En este video estaré jugando Super Mario Maker 2, pero cada vez que pierda saldrá un meme aleatorio. Y sí gente, esta sería la cuarta edición de esta serie de videos, pero hay algo que aquí está sospechoso, porque hay una silla aquí aparte a la mía. ¿No te parece eso, curioso? Pues ustedes han hecho posible lo imposible. ¿Quién, yo? Ya que en el video pasado de memes hemos llegado a más de 10.000 likes y esa era la meta para que en este video me acompañase nada más y nada menos. ¿Qué? Sol, mi novia, claro que sí, aquí por fin en el canal en un video largo. ¿Cómo estás Sol? ¿Estás lista? Sí. Vamos a darle. Bueno, aquí vas a aprender a jugar, así que que comience la acción. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Y bueno gente, ahora sí que estamos listos para comenzar, pero antes la pregunta del millón. Sol, ¿de qué color quieres los audífonos? Morados. Ok, hagamos magia. Y... ¡No! Vámonos, ahora sí, a jugar. A ver Sol, aquí tú vas a decidir también. ¿Quieres un nivel en el cual haya muchos memes de inicio o uno en el cual hagamos de desear un poquito esos memes? ¿Qué opinas? ¿Uno fácil o difícil básicamente? Quiero empezar con uno fácil. Ajá, bueno, la verdad es que esto se puede complicar porque ya sabemos cómo es Mario Maker, gente, pero mira, este se ve bien sencillo, la neta. Yo creo que si este lo pasamos, ¿qué te parece lo siguiente? Si lo ganamos, la gente que esté viendo este video se tiene que suscribir a tu canal. ¿Cómo ves? Un precio razonable. Un precio razonable. Ahí está. Sí, sí lo ganamos. Tenemos que ganar este nivel, gente, y si lo hacemos, tienen que ir ahora mismo al canal de Sol Bujanos a suscribirse. ¿Qué? ¿Qué? Ok, hazlo Sol, te doy la... Es que literal eso... ¡No haces eso! A ver, a ver, a ver, a trata de ganar. ¿Yo quién soy? Tú eres Luigi. Ah, yo soy Luigi. Yo soy el Mario Verde. A ver, intenta. Espera. Ojalá que esto no sea troll, ¿eh? Ojo. Espérate. ¿Y qué hago? Ay, ¿es todo? Y... ¿Y ya? Bueno, gente, un trato es un trato, ¿ok? ¡Corran ahora a ese canal y suscríbanse! No puede ser. Hemos puesto un nivel ya con una dificultad más o menillos. Vamos a ver qué tal nos va. Acuérdate que con este corres y con este brincas. Con la B brincas. Con la B brinco. Ajá, y con la Y agarras bien. Ah, no, mentiras. O no, sí, sí, sí. Estamos en Mario Maker, olvídalo. Vale. Bye. Todo bien. Tú puedes... Dile que yo soy el que te quiere. Vale, gente. Espero que ese meme primero haya estado buenardo. Es que le estoy picando. Ya. Ahí está. Ya lo conseguiste. Felicidades. Ahora sí. Sergi, rifátala con los memes que la gente aquí quiere unos buenos memardos. Sí, mi sargento. Entonces, ¿la A para qué es? Para nada. O sea, la B es para brincar y la Y es para agarrar viada. Ándale, ahí está. Muy bien. Lo tienes. Ok, perfecto. Vamos a brincar para acá. Ahí está. Cuidado con la... Oh, la acabo de salvar, gente. ¿Aguas con la torto? Oh, casi. Muy bien. Vamos a agarrar esto. Ok, ahora sí. Va a ser muy difícil. Ojo, nunca he visto a Luigi con esa flor, ¿eh? Ok, brinca para acá, ven. Acompáñame. Aquí nomás ten mucho cuidado. Ándale. 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 No. Ok, vamos bien, gente. Vamos bien. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado, Sol. Porque... Creo que ahí tienes que agarrar mucha viada o subir para acá, mira. No, no. Trata de subir conmigo, mira, ven. No, no. Ok, esto se va a complicar, gente, demasiado. Si no puedes hacer esto, mira. Espera. Uy. Aquí vas a correr rápido y vas a brincar a seca. Pero... Pero le pico a la Y y a la B. Sí, o sea, vas a dejar presionada la Y y luego corres con la B. ¿Pero cómo le voy a picar a los dos? ¿Así? Pues con un dedo así, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues nada más hago esto, me pongo aquí y abringo. No, no, es que tienes un dedo. A ver. A ver, trata de hacerlo. Espérate, déjame correr. ¡Ache tu madre! ¡No, espérate! Vale, gente, eso fue inesperado, eh, la verdad. A ver, ahí voy. Vamos. Una, dos, tres. Vale. Ahí va, corre. Ok, ok, ok. Le piqué. Vale, aquí hay un... ¡No! ¡Hasta la próxima! Ok, ya estamos aquí en lo más difícil. Ahora brinca para acá en la plataforma. ¡No! El chiste es que hoy... Oh, no veo nada. Ok, aquí, aquí, aquí. Salta, salta, salta. Ahí está, brinca. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a ir con mucho cuidado porque tenemos que llegar a la otra plataforma. Ok, ahí está. Espera, ahí está. ¡No! Los memes han estado buenos, sí o no, raza, eh. Comenten ahí abajo qué les han parecido. Ojo, ¿qué? ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje. Ya se volvió loca. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Y no querrás oír el resto. Ok, doble meme, eh. Doble meme. Combo me mardo ahí. ¿Qué pasa, Dios mío? Ahora desde el inicio. Espérate, ¿ese Goomba ya había salido? Ok. Oh, muy bien. Adelante. No te preocupes, Sol, aquí te carreo. Ahí está, mira, perfecto. Ay, voy muy rápido. Corre, 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 corre. Tú puedes, tú puedes. Sigue así, sigue así. ¡No! Ok, íbamos muy bien, gente, pero ese meme ha interrumpido el gameplay. Ahora sí que continuamos. Deja saltar en mí. Ok, ven. Súbete, súbete aquí. Ok, ven. Aquí corre, corre, corre. Tú puedes. Ándale. Ok. ¡Me piqué! Bueno, gente, y... ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Yo me quiero subir al tubo. Ok, gente, eso fue inesperado, ¿verdad? Espérate, yo también quiero. Ok, listo. Ahora somos los Marios en el tubo. Ahora sí, gente, prepárense que los memes están aquí a la vuelta de la esquina. ¡Oh, my God! Con un castillo, sobre todo con lava. Así que, aguasol, ¿eh? ¡Oh! Bueno, de nada sirvió eso, gente. ¡Oh! ¡Mario! ¡Mario! ¡FINISH! Ok, gente, no se preocupen. Espero que se me marde el estado got. ¡Oh, my God! Cuidado con la tortuga. ¿Ven? Sígueme. Cuidado. Bueno. Ok, cuidadito con esa cosa que parece... ¡No! ¡No! Vale, esta cosa que parece inofensiva... Se enojó. Es muy mala. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. ¡No! Trata de saltar a la derecha cuando... Agarra la flor si puedes. Esto nos puede ayudar mucho a mantenernos con vida. Así que... Ok, cuidado con la cosa de esto otra vez. ¡Oh, no! No le hace nada. Ok. Corre, 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 corre. Ven, 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 ven. Aquí. Aquí estamos. Ok, ok. No puedo. Me confundí contigo. Espérame. Oh, ahí está. Ok. Calma. Mantenemos la calma, gente. Y... Y acabo este nivel de hongos. Digo, de esas cosas. De gusanos. De gusanos odiosos y enojones. De orugas. Son orugas. Andale, orugas molestas. A ver, agarra esto. Es una flor, es una flor. Una flor para otra flor. Santa... ¡Guau! Choqué la moto. Pero gracias a Cristo reí. No me pasó nada. ¡Oh! Es la oruga gigante, gente. Y rosada. Hay que hacerla mimir ahora mismo. Espera. ¡Ay, Javier! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay! ¡Sáqueme de Latinoamérica! Gente, pues hemos ganado. Pero a costa de que... No más ganaste tú. A costa de que... Lo repito de nuevo. Ahora sí, tenemos que ganar juntos. Esa es la premisa de este nivel sol. Así que amo echarle ganas. Ahí está el hongazo que nadie agarró. Perfecto. No, no alcancé el hongo. Ahí está. ¡Ay, no alcancé! No pasa nada. De todos modos, con eso ganamos. Don't worry. Ok, vamos a agarrar aquí un poquitín de caparazones, gente. ¡Bruh! Vamos a hacer más. ¡Gamói! Es Mario Furro y Luigi Furro. ¿Qué sientes al ser Furra, Sol? No sé. ¿Se siente extraño? Sí, porque es algo con lo que no me... No te identificas. ¿Sabas? Ya no lo soy. Bueno, pues por no identificarte ya no eres. Ok, aquí estoy abajo. A ver, dame chance a ver si puedo... No sé, es que no sé qué hago acá. Mejor me voy a quedar arriba. Creo que esto va a acabar mal, gente. Soy Mario Chiquito. No puedo salir, ¿eh? Sol. ¡No! ¡No! Pequeña, no digas eso. No digas eso. Eres perfecta. ¡No, Javier! Me he quedado atrapado. Ok, puedo salir por acá. No pasa nada. ¡Oh! Nos quedan 100 segundos, ¿eh? Corre, 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 corre. ¡Pícale, mío! Es tu técnica especial, ¿no es así? Usa, toma tu fuerza. ¿Y por qué mejor no me chupas la po... Ok, vamos a agarrar aquí. Ahora sí, viada, para que no te vayas por ahí. Recuerda, brinco, brinco. ¡Bien! ¡Papá! Creo que estoy a punto de despertar el Mikato No Kokui. ¿Pero qué dices? ¿Eso qué es, Mikoto Laketui? Agarra la hoja. ¡Agarraste las dos hojas! Se la he robado, gente, ¿eh? Es doblemente furra. ¡No! ¡No! Eso me pasa, gente, por hacerme doblemente furro. Ok, vamos a agarrar por acá, miro, ¿eh? ¡Acompáñame, brinco! ¡Garcelo! ¡Acachate y conocelo! Yo creo que se alcanza a revivirla, por lo cual... ¡Oh! ¡Agárra la estrella, agárra la estrella! ¡Corre! F en el chat. Ahí está. ¡No! ¡Ay, no! ¡Men, men, men, men! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Sin ti yo no me siento bien. ¡Oh! Ok. Calma, 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 gente, calma, gente, calma. No te mueras porque no sé cómo. ¿Cómo que...? ¡Ah! Vale, vas a brincar acá. ¡Sube, sube, brinca! Ok, aquí. Y ahí vas a brincar a la nube. Cuidado con eso, cuidado con... Así que vas a hacer esto. Acompáñame y brinca. Ahí está. Dejáense, le puedo pegar al... ¡Mamá huevo! ¡Oh, my God! Ok, ok, ok. Si te arribo aquí, yo creo que sí lo hacemos. Estamos muy cerca de la meta ya. ¡No! Uy, sí se puede. Ok, increíble. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está. Te doy el honor de tocarlo. Y por fin, terminamos el nivel. ¡Ay, se fue mi mono! Y bueno, gente, si los memes y el gameplay han estado divertidos para ustedes, los invitamos aquí a que le den like a este video. Y ojalá que no salga un meme ahora mismo, porque esto me está confundiendo. Ok, Sol, tienes el poder. Ándale. Ok, hay un Yocheca, ¿eh? No sé si sea bueno rescatarlo, ¿ven? Vamos a agarrar este Joshi Shardo. Mira, ven, Joshi. Ahí está. Vamos a agarrar el Joshi Shardo. Nomás yo lo tengo, ¿eh? Pero... Oh. Tengo una... ¿Qué es esto? Cuidado con el barrio. Oh my God. Ok, eso no me lo vi venir, gente. Calma, calma, calma. A ver, un segundito. Ahí está. Te reíbo. Ahora sí. ¡Calma! Brinca, 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 brinca. Sí, 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 sí. ¡Oh! No. Cuidado con el tuomp, ¿eh? Cuidado con el tuomp. Ok, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Aquí está. ¡Sí! Es que se gana, gente. Se gana, literalmente. Si no sale un meme antes de ganar, este es el mejor video de la vida. Pero... No, no. ¡Vamos! Coconut. No. 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 I know what you're doing. No. ¡Oh! Pero bueno. Tuvieron meme y tuvieron win. ¿Qué más pueden pedir, gente? Y bueno, gente, con esto terminamos básicamente lo que es. Si perdemos, sale un meme aleatorio parte 4 con Sol. Sol, ¿qué te pareció? ¿Te ha gustado? Me gustó. Este... Siento que los fails estuvieron todavía peores en este video. Pero espero que les guste. Espero que se hayan reído. Y pues nada, estoy como Solujanos en YouTube. Así es, gente. Suscríbanse a su canal que ahorita está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Y ojo que si llegamos a esta meta, probablemente hagamos otro video. Si no, Sol. Ya te compré, metí. O sea, ya, gente, tienen que hacerlo de verdad. Si quieren otro video de memes perrón como este, vayan a suscribirse. Ahí abajo les dejo el link al canal de Sol. Y próximamente verán otra parte de este video. Probablemente. ¿Quién sabe? Más fails. Vamos a ver qué pasa con esos fails, memes y demás. Así que nada, gente. Suscríbanse también a este canal. ¿Por qué no? Ya que estamos en eso. Denle like al video si les gustó. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!